No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo Ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow 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 Ella tiene un flow guagua, guagua Ella tiene un piquete y no lo cambia por na' Ay, cómo le gusta frequear Ella sabe que está dura y le gusta por boca Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo